Voy a buscarte Otra vez estás con ese chico Le va bien junto a lo felicito Ayer como te explico Sé que somos solo amigos Pero siento algo más tengo que decirlo Aunque me cueste admitirlo Ay nena te necesito Sé que nos gustamos aunque no lo decimos Tengo ganas de llamarte Bebé voy a buscarte Juro voy a enamorarte Y si se acaba el mundo Nos vamos pa' Neptuno Nos vamos pa' Marte Pa' siempre voy a amarte Juro voy a enamorarte De que lo nuestro es aparte Nena si te vas voy atrás Yo te sigo hasta el final Me llamas, me avisas Y a la luna vamos más Solo somos amigos Eso es lo que decimos pero sabemos que hay algo más Ya quiero tenerte cerca Cerca, cerca de hablar hasta que amanezca Nena, yo solo digo no sé si te interesa Pero nena no sé si te interesa Llego chocolates Llego chocolates Un café, unos mates Bebé voy a buscarte Bebé voy a buscarte Juro voy a enamorarte Es que lo nuestro es aparte Ay nena solo dime quién dijo amigos Si nos gustamos y los dos nos sentimos Si te veo se aceleran todos mis latidos Nos curamos juntos y estábamos heridos Y nos escapamos como dos fugitivos Y nos escapamos como dos fugitivos No nos para nadie porque estamos unidos Vamos de Uruguay juntito a Estados Unidos Si, si, si que nos gustamos aunque no lo decimos Tengo ganas de llamarte, te, 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 te Bebé voy a buscarte, te, te, te Juro voy a enamorarte Y si se acaba el mundo, nos vamos pa' Neptuno O nos vamos pa' Marte, te, te, te Pa' siempre voy a amarte, te, te, te Juro voy a enamorarte Yo, es que lo nuestro es aparte Ah, ah, ya le guste Ah, ah, ah Yo, dime, yo, yeah Esto suena, mami Siempre viajando al futuro Quequelandia 143 Yeah Sé que nos gustamos aunque no lo decimos Yeah Sé que nos gustamos Yeah L Uh